Este es el video que delata la ejecución de un asalto a mano armada por parte del agente ministerial Valdo Alberto, de 37 años. El asalto fue cometido el pasado 24 de febrero en el negocio Servichar, ubicado en la zona centro de Allende. La participación del detective como asaltante fue descubierta por sus compañeros cuando ampliaron la investigación de una denuncia del delito y al revisar las grabaciones de la cámara de seguridad reconocieron a Valdo Alberto. El pasado 30 de septiembre le ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de robo ejecutado con violencia moral. Según información de la Fiscalía General de Justicia, Valdo Alberto quedó internado en el penal número 1 en Apodaca.